Música No hay elementos para separar de su cargo al alcalde de Tepalcatepec, Michoacán, Guillermo Valencia Reyes. Tras su ausencia injustificada de su despacho, señaló el líder de la bancada del PAN, Alfonso Martínez. Hay que ver qué es lo que está sucediendo ahí, si está trabajando o no, si está habiendo reuniones de cabildo o no. Quien cita las reuniones de cabildo, etc. Se tiene que analizar todo conforme a la ley. Este martes el secretario local leyó la notificación del secretario de aquel ayuntamiento, Axel Buenrostro, en la que consigna la ausencia del edil. El PAN dijo que se analizará el caso. Tenemos que ver qué sustento tiene ese informe. Y miren, yo lo que puedo decir es que si este Congreso hubiera hecho caso siempre de esos intentos de destitución de alcaldes, la mitad de los alcaldes ya los quitaría el Congreso. Agregó que esta situación se replica en otros municipios donde los conflictos internos amenazan la estabilidad. En muchos municipios siempre hay una problemática entre los regidores y el alcalde y pues se tiene que fortalecer la institucionalidad. Dijo que los diputados se evaluarán si existen elementos para remover al municipio sin atentar contra el voto de los ciudadanos que lo eligieron. La tendencia del Congreso es hacia fortalecer las instituciones y no es a defender a un alcalde de un partido político o no. El edil de Tepalcatepec ha dicho que grupos locales lo tienen amenazado de muerte y que varios integrantes de su familia huyeron del municipio por razones similares. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV.